Auspicia este bloque, Masa y Mara, diseño y desarrollo de indumentaria. Continuamos desde la cancha 2 de Palermo con el abierto argentino de Pato número 69. Como siempre nos acompañan Federico Reyes y Darío Colioca para relatar cada instancia del partido. Bueno, continuamos en la cancha 2 de Palermo cubriendo el abierto argentino. Bueno, va a empezar el segundo tiempo Fede y también cuando te vas al Palenque. Fue, aunque se suponía que iba a estar mejor preparado el equipo de la guarida, fue un primer tiempo sorpresivo, un 3-0 muy violento. Es un momento que a veces uno se va a reflexionar un poquito y tratar de acomodar la cosa porque ya arrancar 3-0 en el segundo y con una ventaja por ahí muy clara, los chicos tienen que empezar a afilarse porque después empiezan a escapar. Pero bueno, si estando el negro al M del otro lado los vas a ver a acomodar. Lo que pasa es que veo como que no está participando mucho del juego el negro, como que lo han marcado mucho. El negro lo tiene enloquecido, está tomado. Fijate que habitualmente el... ¿Ves? Mirá. Mirá el ladí. Es una cosa... No lo deja... ¿Ves cómo lo sigue? Sigue un lado, sigue el otro. Habitualmente ves el negro que va atrás, ponele. Ahora lo agarra Andrés. Ya lo agarra Andrés. O sea, se lo van turnando al pobre negro. Habitualmente el negro cuando juega a un abierto, ¿Viste cómo es? Pega dos gritos, acomoda y sale. Y acá, de una forma o de otra, se complica. Más allá de los chicos, son buenísimos. Son muy buenos jugadores. Que sin la presencia del negro se les empieza a complicar. Y siempre, bueno, como todo, siempre hay por ahí un conductor por experiencia o por lo que fuese, que es el encargado. Si todos quieren hacer todo, se complica. Sí, por ahí a lo que me refería era que a estar preparado el sistema de juego, a que maneje todo el negro y que de repente no puede hacerlo, se complica un poco el planteo. Pero bueno, ahí va Andrés. Ahí va Andrés arriba. Una mague. Ahí queda dado vuelta a Lucho. Haciendo la pausa también. Porque ahí tenías cruce de Lucho. Lo da vuelta y bueno, le da algo. Ahora me vas a ver con el Luli, fíjate. Dos presionando, mirá que rápido. Es una cosa impresionante. Y el Luli habitualmente, ahora después lo vamos a ver, las jugadas que hace él, muy complicado. Y a la vuelta me lo voy a dejar y ahora a correr. Y vas a ver que llegando al aro, vos fíjate los caballos de Ladi también, lo que son. Ahí pasó muy bien Lucho. Padre del caballo. Y él no podía salir, por ahí reclama, que por ahí podía hacer intimidación. El revincho, Luciano Lepe. El revincho 2, Guariga 4. Entonces vemos el otro pase Andresito. Normalmente sacar del pato Andresito también es bastante complicado. En general todos, pero hay algunos que realmente se le complica. Le da un pase muy exigido a Ariel. Tira y erra. Sí, jugadas claras hay, pero no son las mayoría, porque enseguida todos marcan, todos se arriban. Sí, vemos un planteo de lo que es la guarida, como presionando mucho arriba. Dos metiendo mucha marca en la salida y el 4 y el 3 bien plantados abajo. Entonces ve que ahí enseguida el Ladi, pum, lo lleva a la línea y te esfuerza a que el pase sea complicado y ya el pato es para el otro. Dante, que pasaba corriendo. Dante, perdón, lo confundí con el mismo casco de Andresito. Y Dante se hincha, era una cosa impresionante. Dante le sacaron la marca, vos fijate, le dejaron libre el camino. Muy bien, muy bien. Un truco. En realidad el gol es del defensor que le barra el 4. Dante levantó, hizo la pausa para no rabonear. Pasó por atrás y... Y esta es una de las típicas de negro de Junta y de... Por ahí va por afuera, a veces te amagas y se manda a él. Acá vio el libre, bueno, hizo el pase y levanta Ariel y ahora a correr otra vez. No, 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 no. No, 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 no. Que buena es Hinchada. Es de la primera vez que trae el paseo. El único que recupera un pato terrible. Ahí está, vemos a Toril Ben. Probablemente puede haber cobrado... Sí, tiempo de Hinchada. Tiempo de Hinchada. De avanzar. Tiempo de Hinchada. Y ahora sí, otra vez Y fíjate como están todos tomados del lado a recibir Nadie puede recibir Fíjate, el Luli mira, no tiene con quien descargar Se manda Bueno, de este lado también veíamos Como se llevaban al 4 Y quedaba el libre abajo Se lo estaba corriendo a Ariel y fue parecido a la jugada anterior Le corrió al 4 y el Luli pasó por el medio Pero fíjate que el Luli mira, quien le hace el pase No hay nadie, está todos tomados del lado a recibir Y dice, bueno, voy Igual le tomaron barro a la marca y pasó Bueno, ahí agarra la pelota Ariel El Luli lo toma Dante Ahora Dante se lo lleva Se lo va a llevar y bueno Gracias Realmente Hizo la pausa precisa Hizo la pausa y encima entró del lado de ofrecer O sea que el tiempo que tenía Por ahí eso nosotros lo vimos bastante Tanto Ariel ni el pato que la roba Ya por ahí los chicos, viste Te empezás a poner nervioso Tenés algunas imprecisiones Que decís, ¿qué pasa? No sale Ariel va con Dante Y Dante o se la juega Por ahí venía el Ladi solo Lo ideal era el pase Era el pase Le quedaba muy poco ángulo para meter ese gol Y bueno, terminó el rando Y ahí me parece que los jueces cobran un penal de 5 metros Porque justo cuando viene a levantar Andrés Hay un jugador parado abajo del aro Que intimidaba la acción Y lo convierte Le daría el tape Y Luli otra vez Esta es la que hace Luli Luli se manda por afuera Y Ladi ya no lo deja pasar Y ahora otra vez a contra Fíjate que lo pasa Le lleva mucha ventaja Y no afloja Ladi ya lo sigue Lo sigue, lo sigue Por si hace la pausa Lo agarra Lo obliga a no parar Y entonces ahí el Luli forzado Hace un pase Porque no vea cosa clara Que termina el piso Entonces va terminando ya este segundo tiempo Nos vamos a una pequeña pausa Y después continuamos Viste el bloque especial de Pato Gracias a Masaimara Diseño y desarrollo de indumentaria